Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Gracias por ver el video. Buenas tardes con dos minutos, bienvenidos mis cracks, bienvenida familia, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos, esto se llama La Voz de la Ciudad, licenciada González, tardes noches, tardes noches licenciado Paida, tardes noches licenciado Durán, otro mes, otro mes, nueve centavos, otra vez nueve centavos, de dos diecinueve a dos con veintiocho, es el nuevo precio de la gasolina Ecopaís. Así es, y el diésel de 1.57 a 1.60 sube tres centavos. El diésel sube tres centavos, la gasolina Ecopaís sube nueve centavos, y para que alguien te diga, hey brother, ¿cómo te está yendo en Alcámeres? Mi hijo tanqueó con Super, dichosa, dichosa. Y acceder a la gasolina Super es algo, es imposible. ¿Sabes cuánto cuesta el galón de Super? ¿Cuánto? Tres con dieciocho centavos, eso subió, eso es el precio sugerido. Bueno, es desde mañana, ¿no? Desde mañana, completamente cierto, desde mañana. Repetimos, la gasolina Ecopaís, o Extra, pasó de dos con diecinueve a dos con veintiocho, licenciada González. ¿Qué pasó con el diésel? Repítalo, por favor. Estaba en uno con cincuenta y siete, ahora cuesta uno sesenta, subió tres centavos. ¡Oh, Dios mío! Está a precio sugerido de tres coma dieciocho. Estoy completamente de acuerdo en que se deban focalizar, deben para mí, sí deberían haber subsidios, completamente cierto, pero focalizados, pero focalizados. A usted, padre de familia, a usted, que no tiene el billete. Para usted se debería focalizar los combustibles. Congelar los combustibles significa subsidiarlos por completo. Se debería focalizar el subsidio. Sin duda, esto nos afecta absolutamente a todos. Absolutamente a todos. Señor Guillermo Lazo, ya, yo creo que es ahorita de ya. Yo creo que es ahorita de hacer algo al respecto. Tiene que sentarse usted a dialogar. El problema es que cuando suben los combustibles, sube absolutamente todo. Se encarece aún más el precio de la vida en este país. En una canasta básica que pasa el salario básico. Ese es nuestro país. Esa es la realidad de este país, de nuestro país, del Ecuador. Sin duda que se debería ver una forma. Yo no sé si es posible congelar los combustibles. Creería que eso es complicado. Eso sería lo ideal. Pero si no, se debería focalizar. Pero ya, al tiempo de ayer, al tiempo de ya. Por eso el día de hoy, varias manifestaciones en todo el país, pidiendo que se congela el precio de los combustibles, pidiendo que se subsidie algunos sectores. Y bueno, entre eso también estaba el FU. Estaba el pedido de no privatizar el seguro social. Que me parece completamente lógico. Que me parece completamente lógico. Si bien el socialismo, si bien el comunismo es una fregada. Es imposible. Y todos los exponentes o expositores de estas nuevas ideologías que hemos tenido en los últimos tiempos han sido de lo peor. Porque han sido de lo peor. Y de eso estamos de acuerdo. Pero el capitalismo desmedido, los abusos de poderes, tampoco están bien. Tampoco están bien. Eso es un tema que se debe solucionar. Pero ya, no se va a permitir que el precio del bus suba. Y muy probablemente, eso lo quieren hacer. No probablemente, eso lo quieren hacer. Y una de las pocas cosas medio alajas que ha hecho Pedro Cabrera ha sido no dejarse por los representantes de los buses. Y les digo por qué. Porque mi pana, el chofer de bus, no gana lo que debe. Porque se debe también pedir, de la misma forma en que se pide el incremento, se debe también asegurarlos. Y se debe pagar las horas como se debe. También se tiene que pedir todo eso. No solo recibir, también se debe dar por parte de los dueños de las unidades. Pero yo no estoy de acuerdo en que se sigan subiendo todos los meses los combustibles en este país cuando la situación en este país es de locos. Es una crisis de pobreza, pero de una forma bárbara. No somos la Ioni. Entendámoslo de esa manera. No es el momento. No es el momento de hacerlo. Entiendo completamente. En fin, seis de la tarde con seis minutos. Continuamos, tenemos noticias. Así es, les contamos que esta tarde estudiantes de la FEUE realizaron una marcha pacífica para pedir al gobierno la derogación de la alza de combustible y la minería. Además, entregaron un manifiesto en la gobernación de la SOI. Tenemos aquí más detalles. Coméntenos, por favor, para el noticiero La Voz de la Ciudad. Esta tarde, la Universidad de Cuenca cumplió con un plantón en el Centro Histórico de Cuenca. Muy buenas tardes. Mi nombre es Caterina Takuri, presidenta de la FEUE de la Universidad de Cuenca. Nos hemos autoconvocado a movilizaciones por diferentes situaciones que nos afectan como estudiantes, como ciudadanos y como sectores sociales. Estamos aquí y hemos estado aquí para exigir la derogatoria de tres decretos. Uno de ellos del combustible. Dos de ellos del combustible y uno de la minería. Creo que consideramos que los dos primeros nos afectan a nivel país. Claro que sí. Y como estudiantes, al final del día, nos afecta como estudiantes en el tema de transporte y movilidad. ¿Ustedes van a continuar con estas acciones si no hay respuestas positivas? Hemos dicho que, bueno, aclarar que hemos dejado un manifiesto al señor gobernador para que haga llegar nuestras peticiones y exigencias al gobierno central. becas de no ser así. Hemos dicho que hemos de mantenernos vigilantes y volveremos a las calles. Seis de la tarde con ocho minutos. Eso sucedió hace algunos minutos atrás. Esta marcha comenzaba a las cuatro de la tarde. Aproximadamente comenzó cuatro y veinte. Más o menos por esas horas. A mí lo que no me gustan estas marchas es que también es una vitrina política para los que ya sabemos, ¿no? Ya está metido ahí Elisa encabezando. Ya ha dicho que no ha amenazado nada. Que no ha amenazado absolutamente nada. Que sino que igual se debe bajar el precio, que ni sé qué. Pero el señor Elisa también se olvida de que mucha de su familia estuvo en el gobierno de Lenín Moreno. No lo digo yo. Como dice Johnny el fusilero, si no me cree, vaya y pregúnteme a este mago. Así funciona. Están involucrados en el gobierno. Él no dice nada, el señor Elisa. Si bien se deberían congelar los precios de los combustibles, si bien, señor Lazo César, le están yendo algunas cuestiones. Porque también tiene que recordar una cosa, señor presidente de la República del Ecuador. Usted es presidente, pero la gente no estuvo convencida de votar por usted. Eso no se debe olvidar. De eso no se debe olvidar. No estaba convencida de votar por usted. Lamentablemente, era o el hambre o las ganas de comer. La gente creo que se fue por las ganas de comer. Pero no votaron convencidos por usted. Eso es una realidad. No se le olvide. Que no se le olvide, señor Lazo. Seis de la tarde con nueve minutos. Continuamos. Tenemos más noticias. No sé si seguimos con eso. Tenemos varias declaraciones al respecto. Tenemos más imágenes a nivel nacional de la marcha que se está viviendo en esos momentos. Así es, dirigente de trabajadores, Mesías Tatamués. Desmiente al presidente Guillermo Lazo que había dicho que no han querido dialogar. Él dice que esto es mentira y le han planteado ya por escrito y señala que la movilización respalda las solicitudes de sectores sociales. Aquí tenemos sus palabras. El propósito de esta marcha es desde el primero de julio que le pedimos al presidente de la república una audiencia. Y eso que quede bien claro para el país y para el mundo. Él está diciendo que no queremos dialogar mentira ecuatoriana. Nos plantearon por escrito que queremos dialogar. Y ellos se han hecho los otros. ¿Por qué? Porque quieren mantener dos códigos. Un laboral para los que ya tienen trabajo y otro para los que no tienen. Aquí no hay trabajadores de primera y de segunda. Eso es lo que nosotros decimos. La estabilidad tiene que ser para todos. Para los viejos, para los nuevos y para todos. Estabilidad laboral sería el primer... Estabilidad laboral que es un código que sea el código orgánico para todos los ecuatorianos. Un solo código. Del trabajo eso es lo que nosotros estamos planteando. Dos, planteamos que definamos la deuda que debe al seguro social. Estamos planteando que definamos la deuda. ¿Por qué no definimos pero que el gobierno nos ponga en el presupuesto? En el presupuesto ¿cómo nos va a seguir pagando? No estamos diciendo ahí. Tres, mire, él está diciendo que quiere concesionar las áreas estratégicas. Que en las petroleras hay corrupción. Nosotros hemos dicho que diga cuáles son los corruptos. Que los saque a los corruptos. Pero no va a generalizar a la clase trabajadora diciendo todo lo público está podrido. El tema de la gasolina también es otro... El punto, el otro punto que es es la derogatoria del decreto del decreto de la alza de los combustibles. Los combustibles afectan a todos los ecuatorianos. A todos, a todos. Desde que usted empieza a arar y a cultivar los productos desde ese momento usted ya necesita diésel, gasolina dentro de todo ese proceso. Eso está. Y no la venta de las áreas estratégicas que es las petroleras que es las eléctricas que estamos planteando las telefónicas y el Banco Pacífico que es lo que tanto les da ganas. El Banco Pacífico tiene más de seis mil millones de dólares. Estas fueron las declaraciones de Mesías Tatamuedes, ¿no? Sí, Mesías Tatamués. Sí, tampoco, tampoco es de los que me cae bien así, pero bueno, son las declaraciones, esos son los pedidos por parte del pueblo, la ciudadanía no está contenta con el otro incremento un mes más. Incrementó la gasolina, licenciada González. No me parece que ellos sean del pueblo, sinceramente, pero bueno, vamos con más declaraciones esta vez de Leonidas Diza sobre la marcha de hoy. El motivo de la manifestación es que el presidente Guillermo Lazo sigue sosteniendo políticas del expresidente Moreno. El pueblo ecuatoriano jamás votó por Lenín Moreno, pero el presidente Lazo sigue sosteniendo las políticas perversas, como es el tema del incremento al precio de los combustibles. Jamás votó por las privatizaciones del pueblo ecuatoriano, jamás votó por la flexibilización laboral. Entonces, el presidente Lazo no puede aprovechar el voto universal popular de los ecuatorianos para imponer un modelo económico a la cual estamos muchos de los hermanos ecuatorianos o la mayoría hemos sido afectados por estas políticas neoliberales. Bueno, recordarles, recordarles que ni tanto el señor Isa como el señor Tatamués son pueblos porque no lo son. Porque no lo son. A mí no me representan ninguno de los dos. Ninguno de los dos, absolutamente ninguno de los dos. Y aquí tenemos otro político. Así está, Yaku Pérez, que también estuvo el día de hoy en la marcha. Aquí tenemos lo que dice. Cuando nos invita el pueblo a estar en las calles, ahí estaremos. y cuando el gobierno anuncia prácticamente una declaratoria de guerra a los defensores de la naturaleza, a los defensores del agua, a quienes cuidan y protegen la vida, hay que salir a las calles. Y hay que salir para defender, para que no se privaticen nuestras empresas que es de los ecuatorianos. Y hay que salir a las calles para decirles que no queremos que se incremente todos los meses los combustibles y que además atiendan los justos derechos que piden los profesores, los maestros, que le debemos todo a ello pero que el gobierno es insensible y no les atiende las demandas que presentan los maestros. ¡Abajo el gobierno del fraude! Seis de la tarde con catorce minutos. Vitrinas, son vitrinas para los políticos porque sí lo son, porque es verdad. Porque no están diciendo nada nuevo, porque en verdad no están diciendo ninguna, no están dando ninguna solución. Pero como dijo Eliakudondei, a la garabilla, donde hay bochinche, ahí vamos a estar compañeros, ahí vamos a estar compañerito. Hakuna Matata, una forma de ser, sin preocuparse, es como hay que vivir, Hakuna Matata, nada que tener. Continuamos seis de la tarde con quince minutos, licenciada González, a propósito, un derrumbe. Así es Juan Andrés, y por eso se cerró la vía Cuenca-Moyeturo, el deslizamiento fue de gran magnitud, se pide tomar vías alternas, Cuenca-Chutco-Chancay es la una alternativa, y también Cuenca-Girón-Pasaje, pues la Cuenca-Moyeturo-Naranjal está cerrada por deslizamiento de tierra en el kilómetro cuarenta y nueve. Para la gente que nos está escuchando por el FM, para la familia suprema del FM, pues las imágenes son, lo dicen todo, ¿verdad? Así es, es un gran deslizamiento. Un estilo avalancha. Por la lluvia de hoy, así es. Por la lluvia de hoy, seis de la tarde con quince minutos, tiempo para recomendaciones importantes. Así es, recuerda que se viene un nuevo examen en menos de un mes para ingresar a la universidad, no te quedes fuera, anda al Centro de Estudios Galileo Galilei y así asegura tu ingreso a la universidad, solo en Galileo Galilei te decimos cómo hacerlo. Estamos ubicados en la Avenida del Estadio y Roberto Crespo también estamos en Totoracocha en la Avenida Llana Urco y Une de la Soy, puedes comunicarte al cuarenta treinta y nueve ciento sesenta y ocho, también tenemos robótica para niños, matemáticas, inglés y todo lo que necesites en nivelación para tu hijo, porque con Galileo Galilei aprendes de leer. Con tarjeta lleve, suscríbete a Lleve Recompra, acumula puntos por tus compras y canjealos por increíbles premios en cualquiera de nuestras agencias, lleve o solicita ya tarjetas de crédito, lleve de la gente para la gente. SVM Tax, asesoría legal, asesoría tributaria y además asesoría contable, déjate asesorar por los mejores SVM Tax, calle Alfonso Borrero y Remigio Crespo Toral y también estamos en Guadalajara, en la Gran Colombia y nueve de octubre, que no te hagan la judía, SVM Tax, asesoría legal, asesoría tributaria y además asesoría contable, seis de la tarde con diecisiete minutos, continuamos, tenemos más información. Así es, les contamos que el presidente Guillermo Lazo anunció que la próxima semana presentará a la Asamblea personalmente el proyecto de ley de reforma a la educación superior. Aquí tenemos sus palabras. La próxima semana acompañado del secretario de la CENESID, de la ministra de la educación, iré a la Asamblea Nacional para personalmente entregarle a los señores asambleístas el proyecto de ley de reforma a la educación superior que busca tres objetivos entre algunos otros más. Universidades libres, libres para establecer extensiones universitarias en el lugar del Ecuador donde ellos consideren necesario. Libres para establecer métodos de educación presencial a distancia donde tengamos los jóvenes libres de estudiar en la universidad lo que ustedes quieran, no lo que les diga el gobierno ni un organismo del gobierno y también el fortalecimiento de la educación técnica superior. Seis de la tarde con dieciocho minutos. El pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta, el pueblo habla, licenciado. Hay una gran cantidad de mensajes donde indican de que, bueno, por el alce de pasajes seguramente existirá también el pronunciamiento de la Cámara de Transportes y de igual manera también de los buses intraprovinciales donde existe también el pronunciamiento. Ellos no están, la ciudadanía no está de acuerdo sobre el alza de pasajes. Escuchemos. Buenas noches, familia suprema. Ya con esto del alza del combustible ya de nuevo han de empezar a joder los choferes de los buses que quieren subir el pasaje. Yo quisiera hacerles una pregunta a los manes. Ellos sí preguntarían al pueblo a ver si es que el pueblo ya le subieron el sueldo básico para que ellos también quieran subir el pasaje. Hay algunos que tienen tres, cuatro buses. Yo he visto por el valle una persona que tiene tres buses y si tienen tres buses hay plata, ¿no creen? Ojalá no vengan a poder de nuevo que quieren subir los pasajes. No, yo no creo que no se debe permitir el incremento de los pasajes porque quieren hacerlo desde hace algún tiempo atrás, no es la primera vez lo quieren hacer pero para todo eso se debería focalizar ya pero al ritmo de ya. El subsidio que debe existir pero debe ser focalizado ya. Diferentes sectores de este país lo necesitan y es verdad. Yo no sé ustedes cómo lo hagan porque mucha gente dice pero da vos una solución brother. Brother, yo soy periodista. Es mi profesión. Si no, pues nosotros también los ciudadanos por darle resolviendo las cosas al alcalde, al gobernador, a la prefecta, en este caso al señor presidente. Páguenos a nosotros todo el billete que ganan ustedes y no, ¿para qué los tenemos? ¿Para qué los tenemos? Seis de la tarde con veinte minutos. Continuamos, el pueblo habla. Buenas noches amigos de la voz de la ciudad, por favor, que alguien, que alguien controle a los buses que dan servicio a las parroquias, en este caso a los buses verdes que van a Cumbe y también a la victoria del portete. Ellos se están autodenominando de manera arbitraria, se suben los pasajes y nosotros por necesidad tenemos que aceptarlo. Por favor, que alguien controle. Que alguien lo controle, no tenemos por qué aceptarlo y usted denúncielo y haga denuncia de una manera formal, con placas y con toda la cuestión, porque no es posible, no es posible, aquí se les paga nomás el oite oite y sube nomás. Así no funcionan las cosas. Seis de la tarde con veintiún minutos, licenciada González. Continuamos, tenemos más información. Así es, les contamos que está en estado de emergencia las unidades de salud, esto lo anunció la ministra de salud, Jimena Garzón. La medida durará sesenta días, de esta manera podrán adquirir medicamentos en menor tiempo. Aquí tenemos sus palabras. Antes de ir con esto, antes de ir con eso, ¿por qué entraron en emergencia los diferentes hospitales del país? Imagínese usted que es parte de la familia suprema, una pastilla, un medicamento que cuestaba treinta y cinco centavos, cuesta treinta y cinco centavos, pasaba una factura por noventa centavos, no recuerdo el hospital exactamente, se me acaba de ir de la mente. Pero esas cosas pasan y pasan en el sistema de salud ecuatoriano. Lamentablemente, lamentablemente, ¿en qué gobierno? En el gobierno de Lenín Moreno. Por esta razón nos declararon en emergencia, estoy en lo correcto, esas son las declaraciones, esas son las palabras de Jimena Garzón, ministra de salud, escúchalas bien. Emergencia focalizada y centralizada está enfocada a la adquisición de medicamentos en el menor tiempo para garantizar la atención de la salud de los pacientes en las diferentes casas de salud del Ministerio de Salud Pública. Se han priorizado ciento veintitrés medicamentos, esta priorización ha sido hecha en base a criterios técnicos y médicos. Se busca que las unidades de salud cuenten primero con los medicamentos llamados esenciales, vitales oncológicos energéticos y también para atención de enfermedades catastróficas. Continuamos, tenemos un servicio social, donar por favor en el hospital Vicente Corral Moscoso en el Vichy, ocho pintas de sangre o positivo para la niña Brittany Pérez Macancela de dos años, está en cuidados intensivos, si usted lo puede hacer, acolítela, depende de su sangre, depende de su sangre la vida de la niña. Llamar por favor al 098-112-2142, 098-112-2142 o si no ir a donar directamente en el Vichy, en el Viche, sangre o positivo para la niña Brittany Pérez Macancela. Continuamos nosotros seis de la tarde con veintitrés minutos El Pueblo Habla. Saludos, Merchan Sique. Respondiendo a la pregunta del amigo que pasó recién del alza de pasajes, amigo, ¿qué piensas que no cobran el carro? El carro nos regalan, el cambio de aceite nos regalan. Si nos regalaran todo, pues compañero, ¿qué fueran a subir el precio de los pasajes? Amigo, ponte en alguien que tenga un bus, un carro, si es que no tienes un carro, no has de saber cuánto se gasta en llantas, en combustible. Saludos, Merchan Sique. Saludos, mi brother, muchísimas gracias por tu comentario. Todos los comentarios de aquí son bienvenidos, están bien, de eso se trata. No quiere decir que yo tenga la razón, porque probablemente no la tenga, porque probablemente nadie la tiene. Diferentes formas de ver la verdad, diferentes formas de ver las vueltas de la vida, pero aquí se les da chance a todos. Esto es la voz de la ciudad. Continuamos seis de la tarde con veinticuatro minutos del pueblo habla, licenciado. Tenemos información en estos momentos un accidente de tránsito en el sector de la bomba Eloy Alfaro, al parecer un bus, bueno, un Vitaras impactó contra un bus, al momento esta noticia está en desarrollo, se registra un accidente de tránsito, repetimos, en el sector de la bomba Eloy Alfaro, circular con precaución. Por favor, circular con precaución, el pueblo habla. Buenas noches, familia suprema, ahorita acaba de pasar un accidente en el redón de la Eloy Alfaro, un bus contra un Vitara. Seis de la tarde con veinticuatro minutos, muchísimas gracias, familia suprema, continuamos, licenciado González, ¿qué pasó? Otro accidente de tránsito, pero esta en horas... De la mañana. De la mañana. Así es, esta mañana se registró un accidente de tránsito en la avenida Turuguayco y calle El Obrero al norte de Cuenca. Según testigos, un taxi intentó ingresar a una vía secundaria donde un motociclista se estrelló. Además, el taxi quiso huir, se subió a la vereda y golpeó a una transeúnte. Aquí tenemos más información con un testigo, también con Edgar Saquizela, agente civil de tránsito del EMOF. Comentemos, por favor, para el noticiero la voz de la ciudad sobre el accidente. Muy buenos días, estuve a unos pocos metros del accidente, fue entre una moto y un taxi. Para mí, para mí que estuve presente, fue con Túfalo, todo el taxista. Y lamentablemente, por querer huirse, porque eso fue inocente, no paró el dato que echó por. Quiso huirse, se da contra la pared y una persona estuvo ahí también. Lamentablemente, por querer hacer una segunda acción de huida, casi comete otra o otra infancia. Así es que lograría que por favor tengamos un poquito más de conciencia respecto de este tipo de accidentes. Para irnos en donde nos ha sucedido el asunto y para evitar cosas peores después. Recibimos un llamado del ECO 911 sobre un accidente de tránsito en la calle del Obrero y Turhuayco. Al percatar, verificamos que existen daños materiales. Así mismo, una señora peatón que ha estado por el lugar, estaba herida, así mismo, se le atendió por la ambulancia, le dieron de alta en el sitio. Ahora, los señores están conversando ya para ver si se arregla de los rayos materiales, sería en este caso. ¿Cómo más o menos habría sucedido el percance? Bueno, según testigos indican que el señor del taxi está subiendo a la Turhuayco, igual que el señor de la moto. El señor del taxi queda respectivamente en U y el señor de la moto se impacta contra el vehículo del taxi. Continuamos nosotros seis de la tarde con veintiséis minutos, seis con veintiséis tiempo para recomendaciones importantes, licenciada. Así es, recuerda que en Hernán Maldonado Servicio Automotriz en veinte minutos, solo veinte minutos, recibe un informe completo de tu vehículo, un informe pre-Cuenca-Aire, un informe pre-Compra, contamos con nuestra moderna línea de inspección vehicular. Encuéntanos en la Luis Pauta y Vega Muñoz o comunica tercero noventa y nueve nueve ochenta y cinco noventa y uno quince, porque con Hernán Maldonado Servicio Automotriz, tu nave sale chúa porque sale chúa. Ophthalmología especializada en el trescientos veintinueve del Monte Sinaí, recuerda a la doctora Michelle Pacheco, cualquier problema de la vista, cualquier problema de los ojos, cualquier problema ocular, vaya donde un especialista, donde la doctora Michelle Pacheco, alta especialidad en córnea, enfermedades externas y cirugía refractiva. La doctora Michelle Pacheco te espera en el consultorio trescientos veintinueve en el Monte Sinaí, realiza tu cita previa al dos ochenta y uno cuarenta y ocho trece, no espere más, no tarde más, cuide sus ojos, la doctora Michelle Pacheco. Y también recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo, contamos con todos los protocolos de bioseguridad, los resultados son cien por ciento confiables, los encuentras en el hospital Monte Sinaí, Torre Uno, Quinto Oficio Consultorio quinientos catorce, a los puedes llamar al dos ochenta y ocho noventa y uno setenta y ocho y pedir la prueba de anticuerpos neutralizantes que te ayudan a saber qué tan protegida estás en contra del COVID, sí. Y recuerda usted que cae el lubricante íntimo, masculino y femenino. No, ya, ya se volvió loco el escarcho. No, no hay cómo mandar eso. Antes de ir. Y póngase que nos paguen en cáncer, licenciada González, Dios de paz. No, escarcho, ya no te inventes. Quiero enviar un saludo a Robert Albaracín, a Alexander Durán, a César Pérez, a Carmen Quitizaki, se mejor. En vez de ver este mandaba de mejor me iba a tomar café con dos rodillas de Cristo. Lorena Monserrat también le mandamos un saludo, Isabel Morocho. Así es, Juan. Desde antes de irnos tenemos una buena noticia. Apareció el señor Wilmer Vicente Paucar Domínguez. El día de hoy ya fue encontrado en su hogar, así que, y está bien de saludo. Así que, qué bueno que haya aparecido. En buena hora, licenciada González, apareció, apareció, nos vamos, nos retiramos, por favor, si la deja sonar, mi estimado licenciado Durán. Hermosa canción. Sinfonía, sinfonía de los ángeles, licenciada González. Esto se llama Paul Banks, eso se llama Interpool desde Nueva York. All the rage, back home.